Hola, soy Marcela Contreras, soy del Instituto Villajunco, tengo 15 años. Pues he aprendido un poco más de hacer, he expandido qué postres hacer y eso. Que soy más responsable, más cuidadosa en lo que hago. Hola, soy Guadalupe Galindo, soy propietaria de la pastelería Galín. Este es el primer año que nos invitan a participar en Laboreso. La verdad es que me encantó, se me hace increíble que los niños puedan tener el contacto directo con lo que les gusta. Para que saber realmente si te gusta o no y encontrar su pasión y su futuro a fin de cuentas. Me parece increíble, yo lo recomiendo al 100 y creo que es como poner un granito de arena en la juventud de todas las empresas. Hola, soy Asael, tengo 16 años, estudio en el IES Villajunco, estoy trabajando en un taller de mecánica de motos y os animo a que hay lo que os gusta y que os esforcéis por ello. Mi nombre es Daniel Echeverría, soy gerente y encargado de la empresa Motor Rapid Bike y bueno, como veréis está destinado este programa para la gente iniciarse en el mundo laboral. Yo aquí sigo haciéndolo todos los años y lo seguiremos haciendo porque veo que es una iniciativa para poder sacar a los chavales adelante y tengan una oportunidad. Yo soy Jorge Cerezo y yo hice las prácticas en la Mercedes. Estuve haciendo reparaciones en los coches, sustituyendo piezas, cajas de cambios, mantenimientos y lo importante que estuve aprendiendo mucho. Para mí ha sido muy importante porque solo había dos opciones, o que me gustase más o que me echase para atrás y me ha gustado muchísimo y estoy súper contento de que ese pueda ser mi futuro. Hola, buenos días, soy Diego Velázquez García, profesor de inglés del Instituto Alisal. Han vuelto con mucha ilusión, han vuelto con muchas ganas de trabajar. Las prácticas han sido muy productivas, creo. Creo que esos padres que dudan si mandan a sus hijos a estas prácticas de labores o no, deberían aprovechar esta oportunidad porque es una cosa única, ya que pueden realizar prácticas reales en empresas y es una forma de que ellos conozcan experiencias cara a su futuro. Soy Lidia Murillo, profesora de iniciación a la actividad económica y empresarial. Mi opinión general sobre este programa de labores o es muy grande porque el alumnado antes de ir ya estaba con muchas expectativas y han vuelto con esas expectativas cubiertas. He notado cambios importantes. Ellos han venido con muchas ganas de tener su propia empresa, de ser sus propios jefes y a su vez transmiten su inquietud de lo que se tienen que formar para poder llevar a cabo esta función. Hola, muy buenas. Me llamo Joada Mechodri. Soy de IES Elisal. Estoy estudiando en cuarto de la ESO. He hecho prácticas en PC Box. Me encontré bastante bien, me gustó bastante. El tiempo pasó como volando. Los compañeros que tenía eran bastantes majos. Si no entendía algo me ayudaba y tal. Y que recomiendo bastante porque se aprende bastante en tan poco tiempo. Soy David Blanco, soy el delegado de PC Box en Cantabria. La experiencia con labores o es muy positiva. Nos gusta un montón que los chavales que todavía no tienen decidido cuál va a ser su profesión, pero sí que tengan inquietudes, puedan venir e infiltrarse durante un par de semanas en lo que es la vida de la empresa, lo que es la vorágine, ver lo que les gusta, ver lo que no les gusta, que también es muy importante. Y bueno, eso para ellos, para nosotros también es positivo ver que hay vocación, ver con qué ilusión vienen, con qué ganas, con qué predisposición. La verdad es que es una gran experiencia. Buenos días. Soy Pablo Espadagueros, director de alimentos y bebidas del Hotel Santos Antemar en Santander. Es la primera vez que colaboramos con Laboresso y bueno, estamos contentos porque le damos la oportunidad a gente tan joven de meterse en la vida laboral. Y así también les ayudamos a elegir el camino pronto. Hola, buenos días. Me llamo Jairo Carral. Tengo 14 años y estudio en el colegio Sagrado Escuela Cero de Tornavega. Yo he estado en Fontanería Aspiri. Un proyecto magnífico y ha estado muy chulo, muy divertido. Hemos aprendido muchas cosas de lo que queremos hacer y trabajar en un futuro. Saber más o menos lo que no me ha gustado o me ha gustado de la fontanería. Pero bueno, ya sé que no lo trabajaría en un futuro y tendría que elegir otras cosas. Soy Almudena Pajares, la directora general del Colegio Sagrados Corazones. El programa de Laboresso aporta a los alumnos una conexión con el mundo exterior. Y teniendo en cuenta que son alumnos que el curso que viene van a elegir un grado formativo normalmente, pues ya les orienta un poquitín a ver si esa familia que han elegido de mecánica, de estética, la familia que hayan elegido realmente es lo que ellos esperaban y les gustan. Así que consideramos desde el centro que es una experiencia muy positiva. Llevamos muchos años trabajando en ello y siempre los resultados han sido extraordinarios. Es una forma de motivar al alumno, el que le gusta, le encanta, le apasiona y hay algunos que se dan cuenta que eso no es su campo y deciden ir por otro camino. Bueno, me llamo Hugo Montesino, estoy en tercero PEMAR, en el Colegio Sagrados Corazones y tengo 15 años. Bueno, estar en el taller me ha aportado a saber qué quiero hacer de mayor porque ha sido una cosa que me ha gustado, me parece divertida, más o menos compleja y que tiene salida y tengo claro que quiero estudiar eso. Me llamo Victoria, tengo 20 años y trabajo en Verdejo Abogados. Vengo del Colegio San José de Astillero, desempeñé las actividades de administración. La labor ESO me ayudó mucho a saber lo que me gustaba y a qué me quería dedicar, por eso decidí estudiar un grado medio de gestión administrativa. Soy Adrián Corrales Cruz, hice la labor ESOA en San Miguel de Meruelo y en carrocería a Sumicar. Lo que me ayudó la labor ESO fue saber lo que quise hacer en el futuro laboralmente. Lo que terminé estudiando fue el ciclo de grado medio de chapa y pintura y lo que me hizo terminar llegando aquí, fui pasando por talleres y al final tomé la decisión de montar mi propio negocio ya con la experiencia que he ido cogiendo en el oficio. Lo que os recomiendo es que lo intentéis porque os ayuda a saber lo que os va a gustar en el futuro y os va a ayudar bastante a tomar una decisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.